Mascarilla, mascarilla de aguacate y té verde para revitalizar la piel del rostro. La piel se regenera todo el tiempo, células muertas caen y son reemplazadas por nuevas células, pero a veces quedan algunas de ellas. Para evitar que estas células muertas acumulen, nada mejor que una mascarilla que revitalice la piel del rostro y lo exfolie. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar una mascarilla para el rostro utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Mascarilla, primer tratamiento, aguacate, té verde y yogur. Preparación Deposite 2 cucharadas de aguacate molido en un bol. Añade una cucharadita de té verde preparado. También agregue una cucharadita de yogur. Mezcle bien hasta conseguir una pasta uniforme. Aplica en su rostro y deja actuar por 15 minutos. Finalmente, lave su rostro con agua. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.